¡Palmí el camión! ¡Hola! ¿Cómo están los mejores niños del mundo? ¡Bien! Pues me alegra mucho. Hoy estaremos hablando de un animal doméstico. Es decir, que puede vivir junto a los humanos en casas y que se comunica con el ser humano por medio de maullidos y ronroneos. ¿Saben de qué animal les hablo? ¡Sí! Pues muy bien niños, ¿de qué animal les hablo? ¡Del gato! ¡Correcto queridos niños! ¡Les estoy hablando del gato! Este animal es un familiar lejano del gato salvaje. De oriente medio. Y por su relación con los humanos, ha llegado a ser un animal doméstico. Los gatos, o también llamados misos, tienen una altura promedio. Es decir, la mayoría de ellos puede llegar a tener la misma altura. Pero a su vez, pueden haber razas que tienden a ser mucho más grandes. Poseen pelajes y formas diferentes. Por estas diferencias, encontramos muchas razas. Los gatos son depredadores por naturaleza y son considerados muy inteligentes gracias a que son capaces de asimilar muchas ideas. Ahora que hemos aprendido acerca de los gatos, ¿quieren jugar conmigo a las adivinanzas? ¡Sí! ¡Pues comencemos! ¿Cuál raza es esta con ese largo pelaje? ¡Mensa! ¿Cómo dijeron? ¡Mensa! ¡Muy bien niños! Es la raza persa. Esta raza, como ya vimos, posee un largo pelaje y una cara alargada. Y su raza es llamada persa porque proviene de la antigua Persia, ahora conocida como Irán. ¿Y cuál es esta raza, cuyo origen se remonta a un antiguo reino llamado Siam? ¡Siamés! ¿Cómo? ¡Siamés! ¡Correcto niños! Es la raza Siamés. Esta raza es originaria del antiguo reino de Siam, ahora conocido como Tailandia. Estos gatos tienden a tener la cara, cola y parte baja de sus patas del mismo color, mientras que su cuerpo es de otro color. ¿Y cuál es esta raza conocida por ser creada científicamente? ¡Burmés! ¿Cómo dijeron? ¡Burmés! ¡Muy bien niños! Es el Burmés, o también conocido como Birmano. Esta raza fue creada genéticamente por el Dr. G. Thompson. ¿Y cuál es esta raza? ¡Una de las más grandes de todas! ¡Maincun! ¿Cómo? ¡Maincun! ¡Correcto niños! Es el gato Maincun, que posee unas orejas largas y puntiagudas. Y es una de las razas de gato de mayor peso. Y por último niños, ¿cuál es esta raza cuyo pelaje es conocido por ser de color azul? ¡Rosa! ¿Cómo dijeron? ¡Rosa! ¡Muy bien niños! ¡Son los gatos rusos! En realidad, este felino posee un pelaje color gris, pero gracias a sus distintas capas de pelo, el pelaje da la impresión de ser de color azul. ¡Niños! ¿Ahora quieren cantar conmigo una canción sobre los gatos? ¡Sí! ¡Pues comencemos! Son animales muy domésticos y muy lindos que les gusta ronronear ¡Todo el día! ¡Tienen la piel muy suavecita! ¡Me gusta acariciarla! ¡Son amigos de verdad! ¡Sí! ¡Ahí vienen los gatos! ¡Miau, miau! ¡Con su dulce caminar! ¡Ahí vienen los gatos! ¡Miau, miau! ¡Van buscando una caricia con amor! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Son animales muy inteligentes! ¡Mmm! Y les gusta mucho cazar Por eso los ratoncitos tienen que estar muy atentos si un gato los ve pasar ¡Cuidado! ¡Ja, ja! ¡Ahí vienen los gatos! ¡Miau, miau! ¡Con su dulce caminar! ¡Ahí vienen los gatos! ¡Miau, miau! ¡Están buscando una caricia con amor! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Ahí vienen los gatos! ¡Miau, miau! ¡Con su dulce caminar! ¡Ahí vienen los gatos! ¡Miau, miau! ¡Están buscando una caricia con amor! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Otra vez! ¡Parpi el camión! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¿Cómo están los mejores niños del mundo? ¡Bien! ¡Pues me alegra mucho! Hoy estaremos hablando de un animal doméstico. Es decir, que puede vivir junto a los humanos en casas y que se comunica con el ser humano por medio de maullidos y ronroneos. ¡Miau, miau! ¿Saben de qué animal les hablo? ¡Sí! ¡Pues muy bien niños! ¿De qué animal les hablo? ¡Del gato! ¡Correcto queridos niños! ¡Les estoy hablando del gato! Este animal es un familiar lejano del gato salvaje de Oriente Medio y por su relación con los humanos ha llegado a ser un animal doméstico. Los gatos o también llamados misos tienen una altura promedio, es decir, la mayoría de ellos puede llegar a tener la misma altura, pero a su vez pueden haber razas que tiendan a ser mucho más grandes. Poseen pelajes y formas diferentes. Por estas diferencias encontramos muchas razas. Los gatos son depredadores por naturaleza y son considerados muy inteligentes gracias a que son capaces de asimilar muchas ideas. Ahora que hemos aprendido acerca de los gatos, ¿quieren jugar conmigo a las adivinanzas? ¡Sí! ¡Pues comencemos! ¿Cuál raza es esta con ese largo pelaje? ¡Mensa! ¿Cómo dijeron? ¡Mensa! ¡Muy bien niños! Es la raza persa. Esta raza, como ya vimos, posee un largo pelaje y una cara alargada. Y su raza es llamada persa porque proviene de la antigua Persia, ahora conocida como Irán. ¿Y cuál es esta raza, cuyo origen se remonta a un antiguo reino llamado Siam? ¡Siamés! ¿Cómo? ¡Siamés! ¡Correcto niños! Es la raza Siamés. Esta raza es originaria del antiguo reino de Siam, ahora conocido como Tailandia. Estos gatos tienden a tener la cara, cola y parte baja de sus patas del mismo color, mientras que su cuerpo es de otro color. ¿Y cuál es esta raza, conocida por ser creada científicamente? ¡Burmés! ¿Cómo dijeron? ¡Burmés! ¡Muy bien niños! Es el Burmés, o también conocido como Birmano. Esta raza fue creada genéticamente por el Dr. G. Thompson. ¿Y cuál es esta raza, una de las más grandes de todas? ¡Maincun! ¿Cómo? ¡Maincun! ¡Correcto niños! Es el gato Maincun, que posee unas orejas largas y puntiagudas. Y es una de las razas de gato de mayor peso. Y por último niños, ¿cuál es esta raza, cuyo pelaje es conocido por ser de color azul? ¡Rosa! ¿Cómo dijeron? ¡Rosa! ¡Muy bien niños! ¡Son los gatos rusos! En realidad, este felino posee un pelaje color gris, pero gracias a sus distintas capas de pelo, el pelaje da la impresión de ser de color azul. Niños, ¿ahora quieren cantar conmigo una canción sobre los gatos? ¡Sí! ¡Pues comencemos! Son animales muy domésticos Y muy lindos Que les gusta ronronear ¡Todo el día! Tienen la piel muy suavecita Me gusta acariciarla Son amigos de verdad ¡Sí! ¡Ahí vienen los gatos! ¡Miau, miau! Con su dulce caminar ¡Ahí vienen los gatos! ¡Miau, miau! Van buscando una caricia con amor ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! Son animales muy inteligentes ¡Mmm! Y les gusta mucho cazar Por eso los ratoncitos Tienen que estar muy atentos ¡Sí! ¡Miau, miau! Si un gato los ve pasar ¡Cuidado! Con su dulce caminar, mañana los gatos están buscando una caricia con amor. ¿Les gustó el video de los gatos? ¡Sí! Pues solo tienen que darle clic a la estrella y volvemos a comenzar.